Y una muerte malvenida me afecta mucho. En la forma que te dije hace poco, me afecta mucho, porque es que me duele. Por ejemplo, ya una señora de ciento y pico de años, pues, caramba, ya es una gloria para uno, y es como si se convirtiera en un ángel. Pero que le tronche en la vida a una persona, caramba, con tanto futuro, con deseo de vivir, con deseo de crear sus hijos, de educarlos, de ayudar a su mamá, de ayudar a su papá, me afecta mucho, pero yo diría que a mí me afectaría más la muerte mía. Eso sí me daría duro, porque no sé por dónde voy. ¿Usted piensa en la muerte? Todos los días, diario. ¿Qué piensa? No quiero morirme, le saco el cuerpo cada ratico. Yo no quiero morirme, porque si fuera que, por ejemplo, yo supiera que de verdad existiría algo, que uno se iba para otra parte, y serviría de allá, porque, como dice un dicho, ¿no? Uno sirve que la gloria, que yo no sé qué. Si yo supiera que la muerte, por ejemplo, no sirviera más muerto que vivo, yo me muriera hoy. Pero yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. Aunque yo sé que, imagínate, enterrado abajo de la tierra y con esos calores que hace ahora. Usted dice que usted no sabe por dónde va. Sí, dirían muchos que estoy loco y miren, es hablando de locura, pero es verdad. Analíce bien la situación y verá. Analícela. ¿Cómo, cómo? Sí, es que uno debe cuidarse diariamente. Actuar sobre lo bien hecho. Sí, porque si yo supiera, te repito, que yo muerto, serviría más. Yo me muriera hoy mismo, pero debo ser de esto, no sé, no sé. ¿Cómo le gustaría morirse? De ninguna forma. A mí no me gustaría morir ni viejo. Bueno, de suerte que cuando yo llegue viejo, ya la ciencia está un poco avanzada, ¿no? Esa es la esperanza mía, pero a mí me gusta morir. Claro, si pinto mi entierra, la, bonito, y el cajón allá en el medio, y la gente, los pelados los gaminan vendiendo chicles, los otros vendiendo gaseosa, pastelito y vaina. La viuda con pastilla, para que no llore, porque ya tiene plata. Pero problema es ese, pero no me gustaría, no, 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 no. ¿La viuda hay cuántas? Más. ¿Cuántas más? Pongal una docena, eh. ¿Le gustaría que tocaran algo en especial? Que me gustaría a mí, si yo no voy a sentir eso El que era para randear, que para randear El que era llevar una banda, que la lleve Lo que sí me... Pero bueno, a tiempo que también te voy a hablar de la muerte mía Estamos hablando de la muerte ajena Vamos a dejar eso así Y ahora mi jado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas de llorar? Comadre, mire cómo es la vida Ay, jado que Dios me lo bendiga Para que le dé una larga vida Para que reemplace a su papá ¿A quién le dedicó usted este tema? Bueno, pues la historia de esa canción, Ernesto Pues yo no se la he hecho absolutamente Pues exclusivamente a nadie Sino que he perdido muchas amistades Muchos amigos Que han muerto, pues Inocentemente, ¿no? Entonces, pues Yo en vista de eso Quise hacer la canción No solamente para un solo amigo Sino para tantas viudas Tantos huérfanos En Colombia ¿Me entiendes? Para que se den cuenta Y tomen conciencia Pues que la vida es una sola Pero por lo tanto Pues tenemos que lucharla Y ojalá, pues Como poder evitar Toda clase de violencia Pues un país tan bonito Tan rico De gente tan sentimental Tan pura No es para que estemos en eso, ¿no? Claro que la culpa, pues Son de tres o cuatro personas Que no han seguido dirigir la situación Pero yo considero que Por mí en esta canción mía Me ha enjado Mucha gente va a reflexionar Porque una canción Que dice la verdad Tantos niños huérfan Tantas señoras viudas Tantas madres Solas Reclamando a sus hijos Sin saber Pues quise cantarle Decirlo en esa forma No pararme en una tarima Y decir Esto y esto y esto Sí, violentamente también Si no quise cantarlo Porque me nació Por lo tanto Protesto en esa forma, ¿no? Por la muerte Ciertos amigos Muchos amigos Todos los que han perdido La vida inocentemente Pues Y han dejado a sus niños solos Entonces, pues Ese es el mensaje de Mejado ¿Por qué se pone tan sentimental Cuando canta esta canción? De ver cómo era un hombre De servicio O que ha prestado Tanto servicio a la comunidad Por no dejar, ¿no? Cómo quitarle la vida A un hombre de Tanto sentimiento Pues Ustedes me entenderán mejor No en el sentido económico Porque Jamás me interesaba la plata Y si fuera por plata No tuvieron de echarla Porque yo sí gano plata No como la de Lencho No la de verdad Entonces, pues Eso es lo que me duele Y siempre Esas personas grandes Son las que mueren primero Y jovencitas Y muertes violentas Si en Colombia No tenemos necesidad de eso ¿Por qué razón? Eso me inspiró ¿Esta es la historia de quién? De todos los amigos muertos Que han muerto en esa situación Yo soy como tú Que pensamos Analizamos Luego actuamos ¿Sí? Esa canción Le hice en base a todo eso Por ejemplo Si te hago mencionar Hombre propio Tengo que mencionarte Más de 50 personas ¿Entiendes? Pero en nombre Pues la canción Propiamente de los huérfanos De las judas De las madres Que han perdido sus hijos Y nosotros De los grandes amigos Que nos hacen falta ¿Sí? No hay ningún interés criado No es lucro de la influencia No es lucro de la oportunidad Mi respeto en términos general Si yo traigo una sola canción Yo te dijera A ti aquí ¿Sí? Porque Yo lo único que puedo temerle Es el agua A la luz Al teléfono Como yo siempre te he dicho Al impuesto A las carreteras Y pago eso mensual Porque Hay que no la pague temprano Para que ahí tú los abogados ¡Ay, mi mamá! Le caen encima Ahí como Como hormiga riera ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá!